Una masa de aire más fría que contrasta con otra más caliente y genera esas corrientes de aire. En este caso, por ejemplo, lo que primero tenemos es el aire que va ascendiendo, como en tantas otras situaciones. Pero las nubes que llegan son nubes más especiales que traen un pequeño giro. Y ese giro, además del contraste, es lo que hace que se forme un embudo entre la nube. Siempre tenemos que tener una nube para que se dé un tornado de estas circunstancias. Nube de tormenta fuerte e intensa. El giro se va rellenando desde la nube con las gotitas de agua y es lo que vemos, lo que apreciamos. Esto, el tornado, no es más que la representación de ese embudo, de ese cono de aire girando a toda velocidad que va produciendo daños a su paso y que llamamos vórtice, que es como se conoce en meteorología.